¡Suscríbete al canal! En realidad, yo te voy a decir una cosa, las cosas suceden en la vida y Dios la va preparando desde que eres pequeño. Parece que no, pero es así. Y entonces, yo amaba mucho a Dios desde pequeñita. Yo iba a misa a las 8 de la mañana, con 7 años y 8 años, ahí en Chicago con un frío tremendo. Y en los recreos me iba a rezarle a la Virgen y a recorrer el Vía Crucis y tenía 9 años. O sea que me gustaban mucho todas las cosas de la iglesia, me gustaban los sacramentales, el agua bendita, desde pequeñita. Y después, claro, viene la juventud y empezamos a viajar y, claro, la televisión demanda mucho y te exige mucho. Y no teníamos... Entonces me aparté un poco. La juventud es época, tal vez, de apartarse un poco y buscar interiormente. Bueno, no vamos a hacerlo largo, pero sí es verdad que hubo un punto de inflexión ahí cuando un día, yo solita, ya casada con hijos y en televisión, trabajando con mi padre muy feliz, evidentemente, me pregunté si era capaz de abandonarlo todo por seguir a Jesús. Me pregunté yo, me lo autopregunté y me contesté a mí misma, pues no. Como muy invalentonada, ¿no? Y se ve que el Señor, que ya me había llamado dos veces, se ve que el Señor me dijo, bueno, pues ahora a ver cómo vives tú la vida sin mí. Sosteniéndote, ¿eh? Porque si no estuviéramos sostenidos todos, ¿eh? Y ahí fue donde ya empecé a entrar en un desierto espiritual y estuve muchos años. Pero como era muy fuerte y verdaderamente estaba acostumbrada a buscar soluciones y no problemas, siempre soluciones, pues yo intentaba sobrevivir aquello. Y bueno, hasta que un día, pues ya decidí que no podía más. Y entonces decidí que esa noche debía, que esa noche me moría ya. Estaba en mi habitación, en la cama acostada y digo, bueno, ya no puedo vivir más. Porque yo no sentía amor, no sentía el peso de la vida. Era algo que no se puede explicar. No se puede explicar. No sabía quién era yo. Vivir sin saber quién eres es durísimo. Nadie sabía nada. Yo no se lo contaba tampoco a mi esposo. Y bueno, pues esa noche dije, no puedo más, ya no puedo vivir más. Y entonces, lo conté en la otra entrevista, pero os lo digo también de una manera especial. La Virgen me dejó saber que hiciera lo que ella decía, que ella me llevaba a su hijo, que empezara a rezar el rosario. Y bueno, pues así fue como comencé a rezar y acudir a misa diariamente. No sabía qué hacía ahí. Había intentado volver, por supuesto, pero no podía. Y entonces esa vez ya sí. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Y cuando ya tú te decides, porque aquí hay una cosa importantísima y es que nos tenemos que salvar. Entonces cuando tú decides vivir, ahí el Señor ya dice, aquí estoy yo. Yo amo tanto la vida, amo tanto mi existencia, amo tanto la existencia, amo tanto la vida, que yo quiero vivir eternamente. Con alegría, con el Señor en la luz. Y entonces lucho y desde entonces oro mucho, porque la oración es la solución de todo. Y es lo que te endereza, lo que te encamina. Y así sucedió. Y entonces, pues poco a poco, pues ya con un director espiritual, con los sacramentos, la confesión tan importante que es la comunión diaria, pues poco a poco, pues entrando ya en la paz del Señor, poquito a poco. Eso no quita de que todavía sigas luchando, porque el tentador está ahí y la vida es como es. Y hay que luchar mucho. Pero es muy importante estar atento y saber que el Señor es bueno siempre. Porque mira, el Señor te ama con todas las fuerzas de su alma. Tú no. O sea, uno no ama con todas las fuerzas. Yo amo a este más que a aquel. Y a ti te quiero así, pero aquí te quiero mucho. Pero el Señor no. El Señor es que te ama con toda su fuerza. No son palabras mías, son palabras de Santa Faustina. Y sabiendo eso, pues tienes una compañía muy grande en la vida. Muy grande. Y después, como te decía antes, antes de empezar a grabar, pues estoy muy atenta a todas las ayudas que el Señor nos envía. Por ejemplo, en Međugorje. Međugorje es una aldeíta pequeñita en el medio de la nada, en Croacia, donde la Virgen se aparece desde hace 38 años diariamente. Y se le aparece a seis niños allí, que es la continuación y el final de Fátima. Y resulta que estos niños, que ya son adultos, en realidad son profetas. Y estos niños son profetas. Estos adultos ya son profetas. El Señor envía siempre. Cuando la humanidad está en peligro, cuando se ha desviado, el Señor envía profetas, como en el Antiguo Testamento, en esta ocasión, en Međugorje, para avisarnos de que vamos mal. Y no solamente ha enviado a los chicos, sino que ha enviado el Señor a su propia madre, como embajadora, preparándonos para estos tiempos que estamos viviendo, que son unos tiempos muy especiales, digamos que difíciles. Y así es como la Virgen envía desde hace 38 años mensajes guiándonos, exhortándonos, advirtiéndonos. Yo estoy muy atenta a esos mensajes, los sigo siempre, siempre son hermosísimos. Y en septiembre nos ha enviado un mensaje, este es septiembre del XIX, a través de una de las videntes en la Catedral de Viena, diciéndonos que ya ha comenzado el triunfo de su Inmaculado Corazón y que las armas de protección que tenemos son el rosario y la consagración a su Inmaculado Corazón. Eso se hace enseguida y yo he consagrado a mis... ¡Ay, le estoy pegando aquí el micrófono! ¡Le estoy pegando uno! La consagración a su Inmaculado Corazón. Y es que te digo que es una oración. Yo ya he consagrado a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras tan maravillosas, a mi persona, al Inmaculado Corazón de María y rezo el rosario todos los días, según quiera la madre, por la protección de las almas de mis hijos y nietos y la sanación espiritual de las almas. Nos ha pedido que recebamos mucho por los jóvenes, que está muy preocupada por los jóvenes y por la familia. Que no nos bajemos de la barca de la iglesia, que Jesús duerme en la barca, pero con un ojo abierto. Que Jesús es el único que nos puede salvar de la tormenta que vivimos y que vamos a vivir. Que vendrán todavía peores tiempos. Ella cuenta mucho con los grupos de oración. Hay muchísimos creados ya en el mundo desde Medjugorje. Pero nos dice que sigamos orando en grupos, nosotros los laicos. Que el Espíritu Santo está con nosotros y es hacer a la iglesia. Porque mira, el Señor le dijo a Gabriel Abosis que aunque solamente quedara un solo cristiano en la tierra, ese sería la iglesia. Entonces hay una cosa muy importante que tenemos que saber. Nosotros ya hemos ganado. No tengáis miedo. No lo dice la Virgen, no lo dijo Juan Pablo II, no lo dice el Señor. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque ya hemos ganado. Nosotros ahora estamos pasando una prueba. El Señor ya venció. Nosotros estamos en esta prueba. Y te voy a decir una cosa. Yo he estado recientemente en Tierra Santa. No sé cómo tardé tanto en ir a Tierra Santa, pero ha sido espectacular. Yo no te puedo explicar con palabras lo que ha sido el viaje a Tierra Santa. Yo veía a todos esos autobuses y a los sacerdotes llevando, pastoreando, pastoreando, llevando a los fieles a la salvación. Pues yo lo único que puedo hacer ahora en estos malos tiempos es arrimar el hombro. ¿Qué quieres, madre? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Rezar el rosario? Vamos a rezar el rosario. ¿Qué más quieres, madre? Que me consagre y me consagro. ¿Qué más quieres, madre? Aquí estoy. O sea, ¿qué quieres? Que vaya a materme un día a hacer menta. Aquí estoy. O sea, vamos a luchar. Porque esto es una guerra. Lo ha dicho el Papa Francisco. Estamos en una guerra. Tal vez la peor guerra de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Porque no es que nos estén matando los cuerpos. Es que nos están matando las almas. Entonces, cada uno tiene que tomar la decisión de salvarse. Dice, yo me quiero salvar. Yo no sé ni cómo. El Señor no quiere tu sentimiento. El Señor quiere tu voluntad. Yo me quiero salvar. No te preocupes. Ya te he cogido de la mano. Y tira para adelante. Y busca la manera. Y reza. Porque hay que rezar. Porque la oración es lo que nos guía. Y lo que nos comunica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta guerra? Aquí estoy. Aquí estoy. Arrimando el hombro. ¿Sabes? Y eso es muy hermoso. En las buenas y en las malas. Porque, mira, yo ahora mismo, mi esposo ya está en el cielo. Este verano se fue. Hubo milagro. Hubo milagro. Ahora te lo voy a contar porque fue tremendo. Resulta que él le había dado un ataque al corazón. Silencioso. No nos dimos cuenta. Nadie se dio cuenta. Y ya un día, él rezaba dos rosarios al día. Uno, los dos frente a la Virgen, porque tenía problemas de movilidad. Y entonces, desde su coche, en la pradera de nuestra iglesia, estaba la Reina de la Paz. Y ahí él rezaba sus dos rosarios. Uno por las intenciones de la Virgen. Otro por la protección de su familia. Y entonces, habíamos venido a Madrid, fíjate qué cosas, a hacerle un pantalón. Y yo le vi mala cara y mi esposo nunca tenía mala cara. Nunca. Manuel Feijó, del Circo Price, de toda la vida. Un hombre fuerte. Siempre fue muy fuerte. Y entonces, al llegar a casa, le digo, bueno, Manolo, ahora descansar. Y él tenía sus dos muletas y dice, no, así, andando con mucha dificultad. No, me voy a rezar el rosario a la Virgen. Y cogió el coche. Ya solamente le funcionaba el piquito del corazón. Y cogió el coche y se fue a rezar el rosario a la Virgen. Bueno, total, que al día siguiente lo ingresamos. Y lo trasladan a la paz. Y yo soy apóstol de la Divina Misericordia. Porque el Señor me llevó a la devoción de la Divina Misericordia. Que ahora te cuento algo de ello, que es hermosísimo. Es su última devoción para estos últimos tiempos. Entonces, le rezo la coronilla desde casa. La coronilla es una oración que el propio Señor dictó. El Señor ha dictado el Padre Nuestro y la coronilla de la Divina Misericordia. Y Él promete que si tú le rezas esa coronilla junto a un agonizante, o el mismo agonizante lo reza, si puede, evidentemente, que Él promete ser misericordioso cuando fallezca y no juez. Tú imagínate, ¿eh? Qué promesa. Así es que, claro, yo ya la había rezado por cinco agonizantes y en cinco ocasiones el Señor me dio una señal de que había sido misericordioso. Una maravilla. Bueno, total, que le rezo la coronilla en mi casa, mi esposo en el hospital, y yo ya, Manolo está bien, Manolo está bien, ya, Él está bien, con tanto jaleo, los horarios, el hospital, y ya, el día antes de morir, recibo un WhatsApp, un mensaje de una amiga de Manolo, del grupo de oración de mi esposo, diciéndome, Rita, ¿puedo ir al hospital a rezar la coronilla junto a Manolo? Y yo me quedé así y digo, esto es un mensaje para mí, esto es la providencia para mí. Total, que por la noche, en la cocina, le digo al Señor, por favor, dale vida hasta mañana que llegue yo. Y al día siguiente nos llaman, que está crítico, que vayamos al hospital, hemos ido los hijos, las nueras y yo, y hemos rezado la coronilla encima de Él, y terminando la coronilla, se le para el corazón. Mira, una belleza, entonces claro, te da mucha tranquilidad saber, mucha paz, cuando me vengo un poco abajo, pues saber que Él está muy bien, fíjate si no está bien. Entonces, esa es la coronilla, la devoción de la Divina Misericordia, ya sabes que a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, que el Señor promete, el Señor dice que concede lo que le pidas a esa hora, si es bueno para ti, y es su voluntad. Después tenemos la imagen de la Divina Misericordia, se recibe muchas gracias, y dice que te cuida como una madre a su hijo en vida y a la hora de la muerte. Ah, la fiesta de la misericordia, un día tan importante, porque es el domingo, después del domingo de resurrección, y es cuando si tú pides perdón al Señor, te confiesas, comulgas, como siempre, pues no solamente te perdona todos los pecados, sino que te perdona las culpas y las penas también, una maravilla. Y después ya la propagación de la devoción, es que el Señor te lo da todo, es muy bueno, es muy bueno, muy bueno. Y si estás atento, te das cuenta diariamente, como cuántos milagritos van sucediendo diariamente en tu vida, es que si estás atento, es maravilloso. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracias. Gracias.